Y así, con música bonita y una sonrisa especial, quiero darle la bienvenida el día de hoy, un saludo especial. Sabemos que estamos todos futbolizados y por eso tenemos esta música así tan especial. Pero ¿sabe qué? Queremos también dar un saludo a cada uno de ustedes papás que estuvieron tan bien festejados del día de ayer. Señora, gracias por celebrar a ese hombre que siempre está ahí pendiente de sus hijos, a ese hombre que siempre ha decidido permanecer al lado de sus hijos, ese es el padre. Así es que un saludo especial a cada uno de los papitos y como día lunes comenzamos siempre con manualidades del día de hoy. Así es que estoy junto a nuestra querida amiga Tamara Delgado, bienvenida Tamara, vamos a aprender a hacer jarrones de reciclaje. ¿Qué le parece a usted esta maravilla? Jarrones de reciclaje que lo que hacen es, ¿Usted piensa que esto es barro, que esto es algún tipo de material de madera? Pues no, son botellas de gaseosa recicladas. ¿Le parece a usted interesante? Pues el día de hoy vamos a aprender a hacer estas botellas, estos jarritos. Bienvenida Tamara, nos da gusto tenerla. Mucho gusto. Nos da muchísimo gusto tenerla. Cuéntenos un poquito cómo iniciamos la realización de esto. Aquí lo realizamos con una botella de gaseosa, ponemos una, primeramente una bomba, la cual la vamos empapelando poco a poco. Entiendo. Luego cogemos una tarrinita, igual desechable, de las papas o de las, puede ser. De esas de espuma flex. Sí, ya. Y luego la colocamos, vamos pegando paso a paso, igual acá le vamos dando la forma. Y la, esta es la parte de la botella de, a ver, yo voy a entender, esto es la, el globo, esta es la bomba. Esta es la bomba. Ya, acá estamos con la tarrina y esta parte de acá es la botella de gaseosa. Exactamente. Y esto de aquí, ¿cómo lo hacemos? Eso lo unimos, igual con una tarrina de papita. Ah, ya. Le vamos, le colocamos dentro de la botellita y le vamos colocando y le vamos empapelando, vamos tapando todo lo que es esto de acá. Así que le falta todavía otra de base más. Con pega, le ponemos simplemente goma y pedacitos de papel. Exactamente. Ya. ¿Qué tanto le, qué tanto le, qué tanto le tendríamos que poner Tamara para? Unas diez, este. Diez capas. Diez capas de, así. Diez capitas. No es necesario ni siquiera que esté muy mojado el papel y veo, veo que hace usted con papel reciclado. Exactamente. Lo podemos hacer con revistas, lo podemos hacer con periódico. Con lo que tengamos en casa. Con lo que tengamos. Mire que yo pensaba que esto solamente se hacía o con papel higiénico, con servilleta, pero estoy viendo que no es así. No, lo podemos hacer con, como lo tengamos el gusto hacerlo. Y aquí ya nosotros nos ingeniamos como lo queremos decorar. Lo podemos decorar con una servilleta. Ya. Lo podemos decorar con una servilleta acá. Perfecto. Lo podemos también colocar con un, con unas alguitas. Aquí, le podemos colocar con unas florcitas. Lo cual, lo realizamos, estas florcitas, con las cucharitas. Ya. Con las cucharitas. Ah, miren, miren estas flores lo especiales que son, présteme una cuchara. Las realizamos, paso a paso, le cortamos, le cogemos en la velita y le vamos haciendo las hojitas. Ya, perfecto. Muéstrame un ratito. Mire usted, todo lo que podemos nosotros hacer reciclando poco a poco nuestros productos. Usted pensaba que tenía un cumpleaños de una niña en su casa, usó las cucharas. No las bote, señora. Podemos reciclar y hacer este tipo de maravillas. Simplemente, ¿cómo le dio la forma a las cucharas? Entonces, le vamos calentando la puntita en la velita, poquito a poco, le vamos dando la forma. Ya. La cortamos y le vamos dando la formita, hoja por hoja, en cada hoja por hoja. Mire. Y le vamos formando la flor. Aquí está la cuchara recién quemada, ¿no es cierto? Le vamos formando, pegándola en la velita y le vamos dando la forma de la florcita. Vamos a ir indicando acá. Tenemos la cuchara, luego cortamos los pedazos de cuchara, en este caso tenemos acá, mire usted, la cuchara, los pedazos de cuchara que ya van siendo pegados. ¿Con qué los pega? Con la velita mismo, con el mismo plástico. Con el mismo plástico. Ah, con el mismo plástico. Se le va colocando. Después, esto de aquí va a quedar de esta manera, mire. Lo hacemos así, seguimos aumentando pétalos. Y luego damos el color maravilloso. El color también lo podemos poner, el color que nos dé al gusto, lo colocamos. Perfecto. Variamos con colores como nosotros nos encanta. Ahora, usted lo que va a hacer es comenzar a decorar. Había pintado. ¿Qué tipo de pintura utilizó para...? Puede ser una pintura acrílica o un spray, que es lo más elegante. Más fácil. Más elegante, más fácil. Ya. Igual, el decorado puede ser también con una sojita, puede ser con un... Ya. A mí le ponemos un trozo de tela y le hacemos con un lazo acá, con un lazo. Eso ya depende, ¿no es cierto? Depende de cada... Depende de la creatividad de la persona. Exactamente. Ya. Y también el color... ¿Cómo le daríamos el color? Siga, por favor. Aquí le colocamos y lo pintamos, por ejemplo, en una forma dorada. Ya. Le ponemos acá en todo esto de acá y le vamos poniendo un filito. Perdón, un poquito voy a ponerlo así. Ya. Pongamos así acá para que la cámara muestre. Ahí está. Entonces, aquí le vamos a colocar, a pintarle un color dorado, ¿no? Ajá. Le colocamos un dorado muy bonito. Todo lo que le podemos hacer... Siga nomás. Siga nomás poniendo. Le podemos hacer dos vueltitas. Ya. Pintamos. Siempre con la precaución de no pintar al resto, ¿no es cierto? Exactamente. Poniéndole una... ¿Qué pasaría si es que yo le pinto? ¿La soga se endura con la pintura, tal vez, Tamara? ¿O es posible que podamos nosotros... Es necesario primero pegar y luego pinto. Exactamente. Ya. Aquí le podemos colocar una florzita así, muy elegante. ¿Y con qué le pega la flor? Con silicona. Ya. Le usamos la pistola de silicona. Muy bien. Podemos colocar... También lo hacemos con... Con... Flores de plástico, como lo queramos hacer. Claro. Eso ya lo utilizamos. Lo decoramos a nuestro gusto. Ya. Mire, qué especial es poder darnos cuenta. Me encantó el reciclaje que usted está haciendo con las botellas y con el globo. Mire, señora, lo que podemos hacer en casa. No se me había ocurrido hacer un frasco. En verdad es algo bastante novedoso porque comúnmente una bomba se revienta en casa, ¿no es cierto? Las tarrinas de que compramos las cosas las botamos y las botellas de gaseosa también las botamos. Todo esto unido forman un adorno maravilloso. ¿Qué otro tipo de productos usted hace? Tenemos también, podemos hacer los corazones con una bandita de corazón. Lo podemos ir así mismo empapelando. Primero hacemos el primer proceso que es empapelar el corazoncito. Ya. Lo ponemos a que se nos seque. Ya. Luego hacemos el mismo proceso. Perfecto. Con la misma tinta pequeña de la papita le colocamos y nos quedaría un modelo como el que tenemos. Tenemos el modelo de acá del corazón, mire. Qué especial el poder hacer. ¿Y qué otro tipo de cosas? Ahora nos ha traído este tipo de muestras, pero ¿qué más puede, qué más hace usted, Tamara? El reciclaje, algo de todo. Yo soy titular en adornos para el hogar. Ya. Entonces, ¿qué otro tipo de cosas? Tengo también jarrones, tengo encuadros, también sé pintar en madera. Ah, ya. Qué especial. Tengo muchas cosas mías. Propias mías. Usted utiliza bastante siempre lo que es las servilletas para la decoración. Reciclaje también, sí. En cuadros también con las tarlinitas cuadradas, también hacemos cuadritos. Lo utilizamos con las pepas de melón o con las conchitas. Hacemos... Ay, qué interesante. Eso también lo realizo. Qué interesante. Mire cómo está quedando esto de acá. ¿Qué más tiene planeado ponerle en este frasco? Aquí tenemos planeado ponerle, son tres de estas cosas. Aquí le colocamos tres filitas de estas. Tres hogas. Ya. Nos quedaría así con el paso de la pintura. Ya. Ya está con el proceso de pintar. Perfecto. Las capas de pintura, parece que la pintura en Estray es más fácil de aplicarla, aparte de que no necesita tantas capas, ¿no? Sí. Exactamente. Perfecto. Ya. Qué especial es el poder hacerlo en casa. ¿Usted da cursos también, Tamara? Sí. ¿En dónde da los cursos? Yo pertenezco a Cremio de Advermos por el Hogar y ahí realizamos los cursos. La Federación de Artesanos. Ajá. La Federación de Artesanos. La Federación de Artesanos. Sí. ¿Qué es la Federación de Artesanos? Oiga, y eso podemos las personas, por ejemplo, que no somos artesanos. Asistimos y ustedes nos dan los cursos, tenemos que inscribirnos. ¿Cómo funciona eso? Tenemos, nosotros nos titulamos en la Junta de la Defensa del Artesano. Ya. Y sí, realizamos cursos, damos cursos de adornos por el hogar. De todo tenemos, tenemos pintura, tenemos este, de todo un poco de... Hay pintura, manual, todo lo que tenga que ver con manualidad. Todo lo que tenga que ver con madera, en reciclaje, en bordados. Ah, y todo eso podríamos aprender nosotros también. Sí, podrían aprender. Perfecto. Cuéntenos, ¿dónde le podemos localizar, Tamara, a usted para los cursos, algún teléfono, tal vez redes sociales? Sí, tengo mi teléfono, tengo mi tarjeta. ¿Ya? Sí. Perfecto. ¿Redes sociales tiene? Sí. ¿Facebook? Tamara Delgado. Tamara Delgado, recuerde usted, Tamara Delgado en el Facebook. Podemos encontrarla y aprender con Tamara a reciclar. Podemos hacer, esto es una pequeña muestra de lo que Tamara nos ha traído, pero de lo que ella hace hay maravillas. Así es que yo le recomiendo que la llame. ¿Usted recuerda su teléfono? 099-58-508-57. Otra vecita, más lento a ver, 099-58-508-57. Perfecto. Bueno, sabemos ya entonces, ¿sabe qué? Lo que nosotros queremos hacer con ustedes es animarle para que usted también haga, saque a flote esa creatividad que tiene y pueda plasmar en un adorno, de alguna manera, todo lo que usted está teniendo adentro, que yo sé que es muy bueno. Así es que, Tamara, yo quiero agradecerle muchísimo. Y también le agradezco mucho por darme la oportunidad de poder presentarme aquí en el canal y poder presentar lo que yo sé hacer. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo. Y anímense. Es la primera vez. Anímense ustedes a guardar también tarrinas, cucharas, botellas y todo lo que tengan en casa, podemos darle una nueva forma. Si quieren saber qué otras formas podemos darle, pues llamen a Tamara y ella, y busquenla también en redes sociales y ella va a poder enseñarnos a todos. Con esto, quiero agradecerle nuevamente, Tamara, y nosotros vamos a dar paso porque ya la tía Mar le llegó y está, diga, inspiradísima. Así es que vamos a ver qué nos tiene el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Tamara.